¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este viernes 19 de febrero del 2016. Le presento la síntesis de Noticias al Momento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Museo Regional de Chiapas impulsa la campaña El Museo va a tu escuela, que dará inicio este lunes 22 de febrero y que de ser exitoso podría convertirse en un programa permanente. Según declaraciones de la directora del museo, Fanny López Jiménez. La campaña tiene como propósito vincular al museo con las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de la capital chiapaneca, con el museo regional y la cultura de Chiapas que en su interior se resguarda. Esto porque muchas veces no es posible que las escuelas organizen visitas al museo, sobre todo por los riesgos que una salida de la escuela significa para los niños. Y por esta razón se está trabajando de la mano con la Subsecretaría de Educación Federalizada para enlistar a las escuelas con mayor necesidad de que reciban al museo en sus instalaciones. La intención es llegar a las escuelas, pero con la finalidad también de que se queden picados y digan esto y más podemos encontrar en el museo. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Chiapas está preparado para hacer frente a la emergencia que representa el SICA a propósito de la liberación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para que las pruebas que confirmen los casos sospechosos las realice el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Con ello, Chiapas acortaría los tiempos de atención a los enfermos confirmados del virus en el contexto exacto de su diagnóstico médico, sobre todo porque hasta el momento nadie ha muerto por las afectaciones directas del virus, sino por complicaciones asociadas a otras causas. Cuarto Poder recorrió las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud Pública para mostrar los procesos certificados de calidad, atención y resultados con los que cuenta este Centro de Ampliación Científica que garantiza al 100% confiabilidad y certeza en la investigación de cada enfermo de SICA. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que nadie niega los problemas destacados por el Papa Francisco durante su visita a México, pero que su gobierno los encara y combate. El mandatorio ratificó a México como un Estado laico y protector de la libertad religiosa y realizó un balance sobre la primera visita pastoral del pontífice a nuestro país. Indicó que se han cumplido dos objetivos con la visita del Papa Francisco a México, el de recibir al pontífice en su calidad de jefe del Estado Vaticano y reafirmar la buena relación diplomática entre México y la Santa Sede y segundo, recibirlo como misionero de paz que llegó para encontrarse con los mexicanos. Indicó que la visita del Papa se ha dejado sentir de frontera a frontera el cariño y alegría de los mexicanos. A pregunta de un periodista sobre los pronunciamientos del Papa en torno a los problemas de México en materia de violencia, inseguridad, corrupción, narcotráfico, crisis e impunidad, el presidente Peña Nieto dijo que hay una coincidencia con el gobierno mexicano. Para el presidente, los mensajes del Papa lograron que la gente reflexionara sobre dónde estamos los mexicanos y la tarea que a cada uno le toca a fin de construir una mejor comunidad, una mejor sociedad y con ello una mejor nación. Con información nacional para TVN Noticias al momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. El gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega del Premio Chiapas 2015, máximo reconocimiento que se otorga a los creadores en la entidad, en este caso al poeta Oscar Wom y al antropólogo Andrés Fábregas Pluck. Velasco Cuello agregó que desde el estudio de la antropología y las letras, Oscar Wom, Obando y Andrés Fábregas se suman a la selecta lista de triunfadores que a lo largo de 65 años han merecido el galardón. El premio Chiapas entrega a los creadores chiapanecos cuyo trabajo en diversas áreas como el arte, literatura, medicina, investigación y ciencias contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural del estado de Chiapas y de México. La ceremonia fue amenizada por un grupo de jóvenes marimbistas vestidos con la indumentaria tradicional del municipio de Venustiano Carranza, quienes han destacado por su creatividad y destreza para hacer cantar las maderas de hormiguillo. Para conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En las redes sociales también puede encontrar más detalle al momento. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, Cuarto Poder MX. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!